La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta. Gavino Cue Monteagudo, gobernador del estado de Oaxaca, en compañía del director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Alejandro Murat Hinojosa, hicieron la entrega de los primeros certificados de crédito para la vivienda y subsidio a trabajadores estatales del programa Hogar para tu Familia. El mandatario señaló que el 24 de febrero el gobierno del estado suscribió un importante convenio de colaboración con el Infonavit, con la finalidad de poner al alcance alternativas de financiamiento que les permita contar con un patrimonio de vivienda. En este objetivo debemos recordar que hace tan solo algunos meses, el 24 de febrero de este año, el gobierno de Oaxaca suscribió un importante convenio de colaboración con el Infonavit para poner al alcance, para poner a disposición de la base trabajadora del gobierno del estado de Oaxaca, alternativas distintas de financiamiento que les permitan satisfacer sus necesidades de vivienda. Mencionó la construcción de cinco nuevos fraccionamientos en los valles centrales, que habrán de beneficiar a 1.225 familias oaxaqueñas quienes podrán adquirir sus viviendas a través de los servicios financieros de dicha institución, comprometiéndose a que al término del año en curso se puedan otorgar más de 1.000 créditos a las y los trabajadores. Murat Hinojosa enfatizó que de esta manera se da cumplimiento al compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para abatir el rezago habitacional en el país a través de esquemas de financiamiento accesibles a los trabajadores. Nos entiende en dónde está la necesidad y generamos prosperidad cuando hay hombres aliados que cachan y entienden que a través de esas necesidades de dar resoluciones. Eso es lo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto cuando ha identificado claramente que había un grupo de más de 2.5 millones de empleados estatales y municipales que por alguna u otra razón no habían tenido acceso a la posibilidad de financiamiento común. En la ceremonia de entrega de estos documentos estuvieron presentes el delegado estatal de Infonavit en Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado en instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca, Juan Rafael Rosa Serrera. Cabe resaltar que la entidad oaxaqueña es la primera con este mecanismo. Me pusiera para el señor gobernador decir que es en este estado en donde le damos el barberazo de salida a este programa nacional. Informó para la Onda Oaxaca Héctor Martel.